Pero estamos, Gloria, gracias a todos. Bueno, perdón, nos vamos a parar para ir a ver cómo está todo esto. Ay, Dios mío, que... Ay, Gloria, por Dios. ¡Qué tremendo! No, no, no saben lo que es. Me encanta. No, no, sí. ¿Viste? Da mucho miedo. Chicos, por favor, lo último que ya están que... ¡Ay, no! Me da miedo, Gloria. Lo último, Patito y Esteban, que ya nos tenemos que despedir. Ha sido extraordinario esto. Ay, no, no, qué fantástico. Mirá por Dios. Contanos un poco ya para mostrar. Ya queda nada, ¿no? ¿Está casi terminado? Ya está. Ya está. Bárbaro. Bueno, mirá lo que es ese monstruo. No, 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 no. Mirá los dientes. Si quiere reír y no puede. Sí. Bueno, ahí está. Esteban, mirá. Qué miedo. Tremendo. Por lo menos hace así que la gente de los chicos... No, no, no. Esto es artístico. Lo va a succionar, Gloria. Bárbaro. Che, qué increíble son dientes. Impresionante, chicos. De verdad, miedo. Yo no me quiero ni acercar. Ajá. Son uñas postizas. Son uñas postizas que me puse a cortarlas anoche. Qué ingenio, por Dios. Y se pegan directamente y en el látex. Se pegan directamente, sí. Y vos en una fiesta te dura todo esto, todo el tiempo que estés en la fiesta. Sí. Y de última, si pierdo un diente, no hay problema. Si total es un monstruo. Ajá. Exactamente, genial. Impecable. Qué talento, por Dios. Ay, mirá lo que es eso. Me encanta, Gloria, por eso es una serpiente. Sí. Una diabla. Qué bárbaro. Me encanta. Mirá lo que da en cámara la modelo, ¿eh? Tremenda, tremenda. Hice un sobrillo, es súper glamoroso. Mirá, qué belleza, por favor. Hermoso. Quiero que me pinten así, Gloria. ¿Puedo venir así mañana y estar todo el programa así? Esteban, vení, por favor, porque tiene un deseo, una ilusión tremenda. Vení, arreglala a la luz, ¿eh? Nos vamos, chicos. El aplauso también para ustedes. Muy talentoso. Muchas gracias, Patito. Muchas gracias. Hermoso. Gracias, Esteban. ¿Cómo están en Facebook? Así los buscan. Aarón Boyer. Aarón. Boyer. Boyer. Y Esteban Saavedra. Esteban Saavedra, perfecto. Así se ponen en contacto con los chicos por cualquier cosa. Esteban, te quiero acá para la... Es espectacular. Todo, todo. Gracias a los modelos, ¿eh? También. Gracias, chicos. Muchas gracias. Inplicables, hermosos. Sí.